y bienvenidos a un nuevo capítulo de carga en favor juega spider-man somos y listo de chistó creciste con la cara de la vida de los noventas esto no estaba mucho si estaba muy chico con la de spider-man en el espacio y unos cuantos capítulos después ya no la pasaban es que es para el 99 y acá el señor nace en 97 pero yo creo que un poquito como andrew garfield dice que es como una combinación de los cuales por shadowing por fin peter la masturbación perfecta tengo que ponerle algo que lo que viene para acá quiere ser el de prueba que te va a decir no pues es que la serie del padre fue literalmente los 90 yo recuerdo verla literalmente antes de que naciera este bueno ya había esta película antes rápido antes de que el sol explote cuidado hombre radioactivo el sol va a estallar otra vez qué rara fue spider-man 2 en ese aspecto de la trama todo lo demás estaba bien excepto de que el doctor octopus quería crear el sol en la tierra y nadie lo detuvo y dicen que es la mejor de todos sí es que es buena por el personaje por qué me da cosa que este oigo como aprieta el control oigo esto el sonido crack del control así con furia y lo hace más para que yo lo oiga lo conozco ya lo van a ya van a quitar los fondos quiero escuchar a la gata negra me voy a tratar de salir un rato es un ratito en inglés es barbie bye peter no en inglés está erica limbo ajá sí y también su captura facial es ella ajá ahora de los minijuegos oh dios otra cosa para que te putes mueve el brazo wey me pregunto si el dedo vibrará ajá ajá tenemos ve más de veinti veintisiete 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 veintiséis veintiséis demasiados demasiados ya salte ya haz dos minijuegos octavio industrias minijuegos qué bonito el logo parece la pokebola sí brazo más tomado parece la palma de esos tentáculos es la idea alguna vez jugaste ese juego donde tenías que conectar las tuberías para que pasara el agua es lo mismo pero con cables es exactamente lo mismo pan 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 el de abajo no de arriba ese y rotan con los gatillos eso y otra vez otra vez así lo vas poniendo hoy tienes ilimitados ahora uno dos no no salgas ve por el dos eso eso muy bien todo el poder todo el poder esos podemos hacerlos luego ahorita que tienes que hacer unos de a huevo pero esos puedo hacer inclusive yo luego ya el grinding fuera de cámara el grinding fuera de cámara por si no quiero que este no quiero que parezca no estaba bien sí le agradece y listo wey lo has logrado y así se hacen los circuitos niños no pregunten no pregunten más tienes que chécate como está el otro wey te limita a que huevo tiene que ir hacia la izquierda el que está puesto entonces tienes que ir rodearnos a una serpiente hacer una serpientita ¿seguro? ¿está seguro usted? ¿está seguro de que quiere salir? seguro, seguro no, pero en serio ya abajo ese no, eso que bonita es la voz de Molly ahora la de Crystal yo ya no puedo ver Sailor Moon sin pensar en ti gracias me la hagas era una lago y si no era una lago me vale yo la tomo como lago ese bien así pasa con Yugi wey cuando vi las revilan las temporadas viejas wey no puede dejar de oírme todas las pendejadas es como wey yo he visto esta escena antes ahora es un voltaje ay no decía ahora tienen unos que tienen más y menos entonces tienes que juntar tres de voltios de hecho esa es la razón por la que ya no puedo ver Sao no lo tome en serio me acuerdo de Yamato bueno sí y su voz imposible no mames ¿cómo tiene la voz en la aguda? ¿quién? Yamato Yamato se escrita en inglés pero te queda mal el voltaje entonces tienes que cambiar ese por uno de dos ¿cómo cambio eso? quítalo con cuadrado el que no es círculo no, ese no, ese no está bien ese pone el de dos es que dice más uno y más dos te rígas en medio y el rojo es un menos uno entonces cuatro menos uno tres listo estamos aprendiendo chicos sí porque así se hacen los circuitos no pregunten pero así es hay uno hay uno para espectromat para ver este qué componentes son bueno hay que probarlo rayos güey que se hacen rayos oh dios hel hitler se me está arrancando ese fue un hel hitler no puedes güey yo creo que lo hice evita lo que hice ya mata deja de sacar la axila güey se me hace que es tardísimo y son las seis y cuartos es que este nuevo horario está en oscuro está negro todo alrededor de hecho se me hizo extraño salir en la mañana y ver clarito no puedo decir que el sol está bien pinche nublado ahora el otro minijuego güey otro sí son dos otro tutorial analizando sustancias aquí analiza sustancias está chido tienes que hacer que machen los dolores las líneas con lo que tienes aquí a la izquierda oh este pues usa el ah pero les están explicando güey simón mueve el cursor y elige uno y ponlo ¿ese? en la mano a la derecha ese va en medio pero ya es muy bien estás aprendiendo eso es bueno mi pájaro hermoso bueno mi pájaro hermoso listo lo lograste para odiar nos ha salvado estamos agradecidos titán titán listo el único nombre que no estaba con derechos y ya se estira y otro segundo trabajo ya vete a ver a Spiderman otra vez eh tú no eres Peter Parker cuando está techado güey afuera eres Spiderman los días de campo son tan incómodos pero si si se siente más tarde con el horario si güey puede ser que podemos poder por eso que todo lo tenemos automático lo tengo todo automático ni me di cuenta que ahora fue el cambio de horario yo tampoco lo anoté yo tampoco yo porque tengo mi ruedilla pero nada estaba viendo la serie esa de Hill House y yo estoy diciendo no mames eran las dos son las dos sube 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 nada ya llegó o no la amo a Yuri ah porque la voz si Scorpion ahí estaba mira la galería de culeros deja de verle el trasero de hecho puede supongar su trasero si si puede yo lo quiero ver ah pero no hay luz aquí no en algún otro lado vete a salir del edificio güey vete a un edificio más alto vamos a ir a Carlos espérate ah que tiene un podcast aquí el miraje real es la voz del podcast pero ya viste ya ves hola Carlos ahí aprieta doble gatillo eso ahí podemos ver el trasero y a ver a ver a ver a ver hace un buen gemmison ¿sí? hace un muy buen gemmison se escucha muy bien o solo usa no sí sí sería muy buen pero ya tienes que ir con Yuri pero que yo no quito a ver si así cambiaron las texturas que pedo en serio le falta no puedo ser solo yo le falta sí le faltan algas estoy de acuerdo ¿ok? no es justo basta pero ya explíquese mi trasero con Carlos hablando con Carlos hablando en el fondo bueno puede ser más perfecto por un momento creo que se va a rascar está bien padre que después de 5 minutos no sé ya hubiera salido algo así como si no tocas Spiderman por 10 minutos el güey ya sería una pendejada me caga porque este güey tiene razón ¿tí? creo que en las nuevas cómics ya es como su brother ¿no? porque le dijo quién era tal vez eso fue de al final Civil War pero no 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 pero en los de ahorita en los nuevos de hecho tuve una entrevista le dijo Spiderman le aceptó una entrevista a Jameson y al final le revela soy Peter ahí y saca de pedo y creo que ya son como ya son como es como su ¿su teniente Gordon? sí güey creo que sí es como algo así en uno lo estaban puteando y lo salvan un coche con una armadura una vez a sí pero creo que ya Jameson es como su Gordon de Peter como que ya sabe quién es güey ya como que sabe que es buen pedo aquí lo convirtieron en el güey es Alex Jones el gringo y está genial funciona sí la cámara es de huevos cuando hago hit hay hay una habilidad que puedes hacer piruetas luego en el aire para ganar experiencia poca pero ganas entonces si sigues haciendo piruetas cuando caes al piso sigues haciéndola en el piso no esa parte no la programaron muy bien eso diviértete para Dios porque sé que es muy pinche divertido andar por la ciudad güey por todo pinche Nueva York que sí es Nueva York sí es Nueva York sí es Nueva York full Nueva York está cabrón este güey vive en Chinatown y aparte tiene la torre de los Vengadores por cierto si quieres ir a verla sí recuerdo que estaba esa historia ay es aquí arriba cuando veas un punto dos gatillos güey para que te pegas a un lugar así es Luigi y si es dos gatillos haces ese impulso y saltas es cuando sabes volando mira pajarito hay misiones donde tienes que capturar palomas güey así que ¿qué? oh no sí porque a un vagabundo se le prenden sus palomas ok no te preocupes amigo te ayudaré a por tus palomas ahí está la 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 ¿has escuchado de vaping? no pues de hecho buen ejemplo de hecho llevo un año en reparación mi vaping que bueno güey porque quieren negar que tiene los mismos efectos que el tabaco no no es lo mismo yo sí sí es lo mismo es exactamente lo mismo ah sí las torres de vigilancia son tus torres de azules script güey son para para sacar el mapa ya y los objetivos pues te me dio roto mi traje sí sí güey pues te partió la madre Fizz ¿qué no viste siete muertes? sí solo que no esperaba que le iban a dar ese pinche detalle es la excusa que tienen para sacar su nuevo traje blanco culero de insomania sí son tus torres lo que sí es que hay un chingo de trajes en este juego sí güey yo estoy usando el de el de Stark güey el de las películas nuevas y cuando pueda desbloquear el del Iron Spider el de las nuevas va ese güey está precioso de hecho no sé si no esto no es ¿dónde están los trajes? todavía no están ¿no? no los tienes que desbloquear de hecho su menú está muy bien hecho cuando no has desbloqueado algo no aparece ahí entonces que bueno puedes no saberlo ya sabes si alguien jugó Batman es lo mismo yo no jugué Batman pero estaba en el Iron Fistech ahora el otro muere el otro ay creo que ya entendí ya exacto ya cuando vas a una torre desactivada activarla porque literalmente te lleva en el mapa güey y te permite ver el crimen tus objetivos de mochila tus objetivos de Fisk tus objetivos ah las fotos que debes tomar porque debes tomarle fotos a las cosas en Nueva York que tú estás chido digo a veces tomas foto a la iglesia de Trinidad le tomas foto a la Empire State y luego le tomas foto a la embajada de Wakanda yay la embajada de Wakanda sí de hecho está el Santos Antorum está alias Investigations también está lo de Murdoch y Abogados hay cutscene cutscene para que aprendas buenos samaritanos tienen frío hace tanto frío y les gustan las barras que tienen contra el pasamontañas y la puerta la puerta mató a su familia amo cuando cae amo cuando cae adiós aterrizaje de superhéroes muy malo para las rodillas que rápido reaccionaron sí tienes que hacer un ataque aéreo para desarmarlos un Shoryuken X a los que tienen armas o te bloquean o te la dañas eso voy a apretar apretado el golpe ese güey está muerto está bien está bien se levantó se levantó niños ninguna persona fue lastimada en la realización de este videojuego ay excepto a él tal vez él ese tipo está bien era una cajita está bien eso era una pinche sabes como pesa que no se lo juega está bien están bien ese güey se cayó ese güey se cayó no mames que detalle pasa un güey sí ya lo pegaste ya lo pegaste ya rompe la puerta pichas de crimen esta puerta ahora yo voy a rogar lo que está en el suelo tiene como siete coros es este pinche juego para desbloquear trajes y habilidades y todo eso el detective favorito rudo pero amable que ha visto demasiado está aquí gracias prometiste que no eres es el Víctor patrulla araña aparte es su voz patrulla araña si no si hay de hecho lo voy a decir está mal doblado porque seis directores y se nota muy cabrón a excepción de Víctor Ugarte es que es pro ese güey muy muy bueno y también la voz de Mary Jane y la voz de Tia May pero y Yuri o sea varios directores no dejan nada que desear son muy buenos pero el general sentimiento del juego para mí es como que no se oye tan nada bien ahí está otro crimen güey ve por él falta puedes apretar este R3 ¿cuál es? es el joystick derecho eso sí y te dice dónde están las cuartas ya apretalo ¿para atrás? joystick derecho ¿este bote de basura? tu otra derecha ah este ya sí esa es la derecha la derecha de hecho si intentas pegarles a los civiles ve qué pasa ¡perdón! ¡no! sin chocarlos güey nada más es cuando lo que le saludas güey qué bonito detalle la pantalla aparentemente no eso no funcionó era un criminal después de todo sí sí no sé por qué usa verde rapey 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 hola aguas con los gordos son como Fisk out y out ay qué bonito lo dijo señorita debo apreciar a los violadores los gordos nada más contra la daña puedes pegarles güey así que ten cuidado ay ah está bien ultra violencia sí güey está bien ya volvimos a eso está bien está bien vaya no vas a poder no te deja güey es gordo es Fisk güey literalmente agarra leyes de la vida real güey no puedes sí en el mundo de Spiderman los gordos son como súper poderosos ay ay ya ves ya viste bloqueo perfecto la hecha te daña ay pégale güey este güey no aventaré tantas cosas aviéntale la camioneta ya le da miedo le da miedo para despegar ya lo pegaste a la pared de hecho no te vayas por la ruta para si quita no existe este es uno de QuickTime L left acércalo acércate acércate left es de izquierdo ajá R1 eso uy qué bueno que pudo güey porque me daba miedo verla morir ¿se muere? no sé güey nunca fallé yo sí le pedí ah ¿dónde queda la mujer Aita? ¿Madame? tiene la cara además de crackera que no puede sí gracias tengo problemas con mi dealer escuché que tu novia tiene hierba marihuana tu papá murió con un cajero en su cabeza sí referencia a Ricky Matt exacto Spiderman puede aventarte un cajero güey sí sí o sea llega ahí cabrón debería haber por las siete torres de arriba debería correr aquí ¿sabes? si tan solo hubiera un punto amarillo que me dijera qué hacer ah es que te dice para correr las paradas que ya lo hiciste pero hazlo hola gente ahí está había chinos en mi camino es como si tratara de decir son que tiene la patrulla reña pensaba que era un marginal remite au un comediante murió esta noche alguien allá afuera lo sabe alza la voz alza la voz porque estás lejos del micrófono para odiar recuerda eres Raúl Sheck tienes que ir a hacer no sé es lo más que puedo si no voy a hacer con Kristen Bale sí el Batman el Batman la sabes yo te estaba viendo un artículo que decía que lo chido que son las escenas donde llega alguien a rescatar a los al lo más chiquito de la onda eso ahí está qué tan chidas son las escenas como la de Thor cuando llega a tu novista Thor llega ¿tú sí la viste? ¿A Wakanda? no sí o cuando Gandalf rescata los llega en la dos al final y vi una tenía varias escenas y una cuando Batman llega al final de la tercera a rescatar a Gordon y todo estaba chido hasta que abrió la boca a Christian Bale porque es turn on the lights y yo ¿qué? de hecho hay un montón de parodias de college humor así y en lo que parodias el parodia es nuestro va por la mochila les damos gracias por ver no olviden darle like suscribirse darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones de videos y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain para jugar Spiderman y yo soy Batman ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!